y esto que están viendo aquí bueno esto es la bicicleta que ya llegó miren ya me llegó la bicicleta que me pidió mi amor y estamos saliendo vamos de paseo mi esposo y yo mírenlo aquí que tenemos muchas cosas que celebrar ya se las diremos más adelante pero ahora les quería decir que no he podido casi bloquearles nada dale yo ni siquiera ya vamos no he podido bloquearles hoy mucho ya me ven aquí tengo este vestido sólo firmé que le vaya adentro pero ya la nani había llegado los niños se quedaron con la nani y quería decirles qué estuve yendo por la mañana que tenía que hacer un regalo y pase por target entonces ahora les voy a estar incorporando esos clips de lo que hay en target de decoración que hay unas bellezas díganme si ustedes compran sus decoraciones en target que les parece y hay decoraciones de magnolia y de estudio magui son preciosas es un estilo bellísimo a mí me encantan pero también la verdad es que están un poquito elevaditas de precio pero bueno se las voy a mostrar una a una y no sé si próximamente yo esté cogiendo alguna de ellas díganme aquí si ustedes les gusta ese estilo de magnolia y ese estilo de estudio magui y les voy a incorporar ahora qué es lo que hay ahora mismo en tanques de decoraciones y de verano veanlo todo y ya después siguen con nosotros que nos vamos de paseo y vamos a estar celebrando entonces vamos a ver los detalles y después continúen con nosotros que estamos aquí que nos vamos de paso qué les parece estas decoraciones son siete piezas unos basket y costaron 36 dólares es el precio que tienen aquí vi esta plantilla artificial la vi muy linda 14 99 muy bonita muy delicada pueden ver aquí los juegos esto de los basket todo este con el borde entre un rojo naranja color como coral muchos 4 99 esto para la cocina muchas plantas artificiales los que están bellísimos que que los estuve viendo y esto me llamó la atención estas flores unas peonias que está cada una de ellas cada peón individual la pueden encontrar por 5 99 aquí estuve viendo también la parte de todo lo que es las telas para la cocina los pañitos de cocina las sabanitas como ustedes les diga costaban 9 99 y esto que se ha hecho muy famoso realmente no lo encontré para nada de calidad 12 99 creo que podía haber costado mucho menos y me llamó la atención también esta zona de aquí con todas las cositas en 19 99 este frasquito con las los eucaliptos pero que no se pueden sacar y entonces me detuve en los candelabros porque yo soy fan de los candelabros este mediano 6 99 y este más chiquitico también 6 99 la revista del mes la revista del verano de manolia quiero decirles que este es un set no es una casa esto fue creado para dar la ilusión las velas soy fan de las velas está 19 99 díganme si ustedes la comprarían 20 dólares y aquí ya estamos en la zona de estudio magique todo muy precioso todo hermosísimo las decoraciones de target me encantan verlas en la verdad este cojín pilo estaba en 25 dólares si lo vi de muchísima calidad muy lindo y esto me llamó la atención por supuesto naranja mandarinas este estaba como alrededor de los 20 dólares y este arbolito precioso la base del arbolito por supuesto artificial 28 dólares y quería decirles que miren los aretas que me puse estos areticos los tengo hace como 6 años más o menos desde boston y me quería poner las super aretas lindísimos que me regaló mi esposo ustedes saben ese regalo especial de chanel que si lo quieren ver vayan unos blogs para atrás el que dice de regalo especial de chanel y ahí pueden conocer los aretes pero no me lo quise poner porque quiero dejarlos ahora para una ocasión díganme si ustedes son también así que guardan las cositas para una ocasión porque como no llego para el día del aniversario bueno no me lo quise poner hoy aunque mi esposo si me estuvo diciendo que está yo ni que me dijiste que me los pusiera me estuvo diciendo que sí que me los pusiera pero bueno y lo otro es que vamos a ir a comer queríamos escoger un nuevo lugar para comer aunque ahí hemos comido ya en casi todos los restaurantes que hay en santa narro que es donde vamos al mismo lugar de siempre pero que yo estuve escuchando hace un tiempo una entrevista de por youtube creo que decían que uno tiene que salir a lugares nuevos que no tienes que ir al mismo lugar que ustedes piensan de eso ustedes son igual que acostumbran a ir a los mismos restaurantes a los mismos lugares a salir o ustedes no les gusta eso les gusta todos los días no valen uno diferente yo me acuerdo cuando yo escuché eso que fue en con una entrevista que vi cuando yo lo escuché me acuerdo que ahí empezamos que ya todos los fines de semana que salíamos en las bellas íbamos a muchísimos restaurantes diferentes gente porque no queríamos estar repitiendo el mismo restaurante pero sí que ustedes creen de eso ustedes son así que les gusta cambiar los lugares no les gusta repetir o si les gusta un lugar si prefieren repetirlo y no les importa tanto eso pero si eso que tú crees de eso y unidad y te gusta cambiar los lugares o el mismo yo cuando encuentro uno que me gusta me gusta ir varias veces de ese pero también me gusta probar los lugares a mí me gusta probar nuevo pero por ejemplo en las vegas hay oportunidades restaurantes cantidad pero es que aquí el área que nos gusta más de nosotros es de ahí en santana roa aquí en san jose que nos queda 15 minutos la casa peseca allá adentro hemos ido hemos ido ya variados y lo otro es que quiero y es el de comida mexicana porque qué culpa tengo yo que me gusta y todo lo de méxico todo lo de méxico la comida mexicana me encanta a las playas de méxico me encanta todo méxico me encanta entonces ya queremos probar de nuevo es entonces ya veremos ya veremos cuando lleguemos ya verán para dónde por fin fuimos pero díganme si ustedes son así que les gusta cambiar y no les gusta comer lo mismo o si no o si les gusta ir a las cosas lindas que les gusta a ustedes les gusta repetirlo y conocer díganme para dios Y de nuevo llegamos aquí y mírenlo aquí está así en santana roo ustedes saben que es nuestro preferido y que amamos la comida mexicana Aquí llegó el ceviche mío por aquí tengo margaritas Y provecho de los que están comiendo miren lo que tengo por aquí a ver díganme a quién le gustan las margaritas díganme para saber Aquí tenemos los tacos de pescado mírenlos aquí ya el ceviche lo estoy terminando y estos son tacos de pulpo que a mi esposo se comió uno Buen provecho a todos los que estén comiendo Y a ver si tú sabes que tenemos por aquí si tú has visto mis vlogs tú tienes que saber qué cosa es esto bueno para los que no han visto los vlogs le diré que esto es un tres leches súper especial que hacen aquí que es de esta forma y ya vieron que mi margarita se me terminó pero ya una sola me Y ya vieron tanto tiempo sin venir miren para acá un año más de un año sin venir aquí miren ven aquí arriba más de un año sin venir aquí al cine dios miren estoy comprando esta agua aquí y vamos para allá adentro después de un año yo soy fanática del cine me encanta amo el cine pero tengo miedo Ya tengo miedo de venir al cine después imagínense de un año para que íbamos este cine nos encanta aquí hemos disfrutado muchísimo por imagínense bueno vamos hay que ser fuerte después de un año de nuevo para el cine ya la vida está volviendo a la normalidad y estamos en casa ya llegué ya estoy aquí en la casa y quiero enseñarles no se fijen toda la parte de atrás que los niños estaban jugando con la nani quiero enseñarles ahora lo que estuvimos comprando en el vídeo anterior que les mostré que para mí es ayer y ustedes a lo mejor lo vean con un día por el medio en san francisco estuvimos comprando unas cosas y se las quiero mostrar para que ustedes la vean y también quería enseñarles lo lindísimo que está el día y cómo está el patio las rosas del patio quiero también enseñarles eso entonces déjenme cambiarme porque miren tengo estos zapatos de sarah tienen este raconcito les he dado un uso increíble o como también a veces decimos nosotros en cuba le he dado un chucho increíble pues si son súper cómodos pueden ver aquí está con un chiquitico son súper cómodos y yo creo que todavía están en la tienda en su página web puede revisar por ahí así que sean completamente transparente y de dar un cuadradito búscalo si les interesa que seguramente ahí lo tienen yo creo que lo vi hace poco entonces déjenme enseñarles lo que compré ayer en san francisco y miren aquí el patio miren lo bellísimo que está el día ya llegamos a la casa me imagino que hayan visto ya el vídeo de todo lo que hay decorado del lado acá para 4 de julio ven mis sofitas vengan hoy han gozado cantidad y está bellísimo mis sofitas hasta bastante miren aquí la fuente miren aquí la fuente el día está precioso miren para que el cielo está bellísimo miren en la fuente aquí miren qué bellísima el día está espectacular esa fita y voy a enseñarles 10 me señales para acá las rosas para que las vean miren el día lo lindo que está sofi 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 pero dime algo que es que me gusta me gusta ahí vamos a ver el huerto sofi dale vamos a ver el huerto y miren llegamos aquí al huerto sofi ese es el que más te gusta el rosemary a ver huélelo te encanta verdad mi sofi y quería enseñarles por aquí las rosas miren todo esto va a salir de rosas todo esto por aquí tenemos los lirios los ven aquí y por aquí muchas muchas rosas que van a salir ven aquí miren por acá el día está bellísimo y todo eso miren lo largo que está todos están súper largas han crecido todos tenemos que cortarlos por supuesto y así se ve sofi miren miren le encanta aquí tenemos esto es que bueno yo se los estuve mostrando en el vídeo del patio para que vieran cada una de las plantas pasen por allá apóyenme en ese vídeo y también mil gracias a todas las que siempre están aquí en los blogs apoyándome y miren pasitos no me había fijado miren están saliendo aquí más hay y por cierto miren miren cómo hay miren todo esto sofi están mirando son nuevas baby y ahora soy sí son gris y también besos para que veas también había estoy mirando una rosita por aquí roja miren qué linda una rosita roja aquí también aquí pique también había para salir limones miren los aquí miren sofi miren aquí miren limones que están saliendo en esta bolita sí y aquí tenemos estas chiquititas miren que van a salir también que con los más lindos y bueno que les pareció todo el patio miren lo bellísimo que está el día y estoy aquí con mi sofía en mi vida vamos a ver las cositas que compramos ayer en san francisco y voy a estar enseñando lo que compramos ayer y fueron miren para acá dos gorritas compramos estas dos esta que es la del equipo de aquí de los ya en de san francisco mirenla aquí ésta quería decirle que nosotros tenemos una de san francisco pero no tiene esta calidad entonces de esta marca a mí me gusta muchísimo por eso que son las pres las profesionales las genuinas miren lo hay y si tiene muchísima calidad cuesta un poquito más cara cuestan como creo que es 20 y 27 algo así ahora no recuerdo muy bien el precio y compré esta esta es para mi esposa y esta para mí pero aquí los dos nos ponemos las gorras esta me encantó la estoy usando en san francisco me gustó muchísimo es la clásica de aquí de california me gustó también que tuviera las tonalidades y la malla en esta zona y ésta es la del equipo de de aquí miren y también me gusta cantidad díganme a quien de ustedes le gusta el deporte me encanta el deporte y el baseball me encanta miren que linda está me encanta y también tenemos de este lado y una de las tiendas de los chocolates se las recomiendo si van a san francisco vayan a esa tienda y aquí tenemos bueno estuvimos comprando un chocolate aquí si les tengo que decir que no eran tan económicos aquí están mírenlos aquí son así son de este estilo y si no son tan económicos creo que cuesta cada uno como cinco dólares cada uno de estos yo compré varios está este estilo este y también está este de chocolate blanco miren este chocolate blanco pero si se las recomiendo así que ya saben cuando vayan al pie esta tienda no pueden dejar de ir y pasar por ella y bueno a mí y amigos quería ya despedirme este blog mil gracias a los que nos acompañaron espero que espero que les haya gustado los los besitos que firmó que les compartimos y también ese tour que di por ataque y lo que les estuve comentando de la tienda díganme ustedes si les gusta semana noria estudio magui les gustan las cosas de tal que ahora mismo en este momento díganme yo me quedo así mucho como home good creo que es así el que en general me está gustando más aunque las cosas de detalles de tarde me gustan pero bueno prefiero todavía las de home good me y si me gusta importar que mirar ver lo nuevo que están haciendo he escogido algunas cosas mil gracias a todos por ver gracias miles por su apoyo por favor recuerden que si el blog le gustó y me quieren apoyar regálame tu like y suscríbete al canal mil besos para todos